Bienvenidos a Mini Boutique Hay muchos lazos que elegir Es divertido y es lo más chit Solo aquí debéis venir Es divertido y es lo más chit Sed bienvenidos a Mini Boutique Italia, que Venecia es sencillamente maravillosa, Kuki Luki ¡Belísima! ¿Eh? ¿Dónde está Daisy? ¡Ya voy! ¡Oh, déjeme a mí! ¡Oh, en nuestro primer paseo en góndola! Y después, una buena cena con espagueti ¡Preparaos, espagueti! ¡Andando! ¡Oh, oh! ¡Bonda mía! Se ha olvidado algo Daisy, ¿cómo vamos a dirigir la góndola Si hemos dejado atrás al gondolero? ¡Observa! Esto está chupado ¡Eh! ¡Cuidado con ese remo! Trae, deja que te ayude Puedo, solita Todo controlado ¡Oh, cielos! ¡Perdón! Mini, he perdido el remo ¡Oh, cielos! Vamos, vamos No hay absolutamente nada de qué preocuparse ¡Oh, cielos! ¡El remo ¿O podemos ir donde nos lleve el viento? Buena idea, Daisy. ¡Funciona! ¡Perfecto! Pero el servicio tiene que mejorar. ¡Así se hace, compañera! ¡Eso es saber usar un espagueti! ¡Oh! ¡Disculpad! Bien. ¿Y ahora cómo volvemos hasta el hotel? Solo tenemos que encontrar un remo y volver remando en la góndola. ¡Oh, cielos! ¿Os habéis traído el traje de baño? ¡Cuki-loqui!